Noventa y un voto a favor, cero en contra, cero abstención, cero presente, se aprueba el dictamen en lo general. Esta mañana los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma al artículo 33 de la Ley de Identificación Ciudadana para extender la vigencia de las cédulas que se vencían el 31 de diciembre de este año, las que ahora serán válidas hasta enero de 2018. Los diputados aprobaron cuatro mociones en las que se establece que el Consejo Supremo Electoral tendrá que hacer una calendarización para cedular a todas las personas con el formato nuevo. De igual forma también se van a abrir, a establecer las delegaciones municipales, departamentales, regionales de cedulación para que el ciudadano no tenga que recurrir hasta Managua o hasta la cabecera departamental. Además, el Consejo Supremo Electoral tendrá que sacar una certificación para informar que las cédulas, cuando se vayan a revalidar por su vencimiento, tendrán un valor de 100 Córdobas y no de 300 Córdobas. Lo de los 100 Córdobas, eso ya está establecido que se le va a plantear cuando leí en la moción el Consejo Supremo Electoral, su planificación va a emitir una resolución donde la va a publicar el costo y los tiempos. Otra de las mociones que aprobaron los diputados fue que las cédulas de identidad que se emitan por primera vez para los ciudadanos mayores de 16 años será de carácter gratuito. El formato viejo desaparece y por tanto el pago de los 50 Córdobas.